Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Y tenemos una administración 100% animalista y ambientalista. Desafortunadamente a veces las acciones que son intangibles la ciudadanía no las conoce. Nosotros venimos trabajando fuertemente en la protección de áreas de interés ambiental. Son más de 500 hectáreas con las cuales cuenta el municipio donde nacen las fuentes abastecedoras de agua del municipio de Popayán, como lo son Río Piedras, como lo es el río Palacé, como lo es la subcuenca del río Molino. Entonces, articuladamente venimos trabajando con la Fundación Río Piedras para proteger estas áreas de interés ambiental, brindar protección al medio ambiente y, por supuesto, generar condiciones para que donde nace el agua, el municipio de Popayán, sean unas condiciones óptimas y pueda llegar un recurso hídrico en las mejores condiciones. De esta manera también venimos trabajando con nuestros recicladores de oficio, 320 recicladores de oficio censados por el municipio de Popayán, donde estamos adelantando acciones, entregándoles maquinaria, elementos de protección personal, haciendo campañas educativas en pro de la clasificación adecuada de residuos, que va a facilitar y va a dignificar su labor en todo el municipio de Popayán. Entonces, son acciones encaminadas también con mi árbol y yo, con la protección de las fuentes hídricas, trabajo mancomunado con los recicladores, concientización ambiental, pagos por servicios ambientales, que es una figura que también articulamos con el acueducto municipal, con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que son 829 millones, los cuales estamos en este convenio pagándole a las personas que viven en las áreas de protección personal para que puedan seguir protegiendo estas áreas de importancia del municipio de Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.